¡Suscríbete al canal! 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 carlos la gente se siente en un montón de minas estátiense mas en un principio en un sitio en un sitio en un sitio roma ni en la mañana omerado No, no, no es un lado. ¿Está en el palco? En, ¿no? ¿Está en el palco? ¿Está bien, ¿está bien? ¿A qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es un malo que es muy malo. ¿Está bien? ¡Tadam! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es el Eiffel Tower. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Barcelona. Gracias. 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 Thanks. Thanks. Thanks.